La semana pasada estuvimos con nuestro amigo Alejandro García, donde habíamos visto un fútbol americano fuera de lo común, fuera de lo que estábamos acostumbrados a ver en Cuautla. Hoy me vuelves a dar tú la oportunidad, gracias amigo. Te digo por qué razón, porque he visto un fútbol americano que es la primera vez que me atrevo a decirlo, que en Morelos, en Cuautla, está saliendo un equipo que vino aquí al tecnológico de Monterrey Campus Cuernavaca a demostrar que aún a pesar de las condiciones de la cancha, porque son diferentes a los que estaban ustedes acostumbrados, a este calor tan fuerte que provocó que el mismo zapato de los jugadores se calentaran tanto, pero el corazón de los muchachos del temple lo demostraron hasta el final, porque siempre le montaron el marcador. La pequeña oportunidad creo que fue una decisión inmediata que le faltaban 13 segundos, yo me imaginé que iban a hacer otro tipo de jugada, no la que hicieron la de la patada, pero bueno, eso ya es decisión del coach. Pero lo que sí te puedo decir, Alex, es que ha sido un equipo que entregó corazón, alma y coraje. En efecto, es algo característico de los artilleros de Cuautla, de estos niños que se volvieron una gran familia, entre ellos se dicen hermanos, y pues como hermanos se defendieron, remontaron el marcador, como dices, los coaches del equipo contrario estaban ya derrotados, ellos ya daban por perdido el partido, fue un partido excelente, cualquiera pudo haber perdido, y cualquiera pudo haber ganado, nos tocó la de perder, nos sentimos muy orgullosos de los muchachos, pero sí necesitamos saber que esto no termina aquí, vamos a entrar con la AA, porque queremos volvernos a encontrar con este equipo de Borregos, que pues sí, tienen todas las ventajas, nosotros el día que tengamos tantas ventajas, como lugar donde entrenar, cantidad de niños y todo, yo creo que vamos a ser un equipo imparable. Aún así, somos un gran equipo, yo agradezco a los papás la confianza que tienen, que depositan en mí, de mandarme a sus hijos, esperemos que siga creciendo esto en Cuautla, la liga de Ofamo, una liga que hubo gente que despreció, que ninguno ha crecido, y ahora es una liga digna, como la mejor de México, y de cualquier lado, estamos en proceso, hay niños que por el momento se van, pero esperemos que lleguen otros y se vuelvan familia artillera, esperemos empezar en septiembre, en julio, agosto, a reclutar niños, para sacar en septiembre la juvenil AA, y esperar que el día de mañana pasado en Cuautla tengamos, ahora sí que otro campeonato, ya tenemos tres, uno de infantiles, una Vantam y una juvenil AA, vamos a defender este año nuestro campeonato de juvenil AA, esta juvenil se nos fue, pero no importa, tenemos con qué retomar otra vez nuestro camino, y pues tengo gente muy valiosa que me apoya, como Maru, como el mismo Alejandro, uno de los jugadores que empezó en el Cebetis conmigo, y pues gente como tú Ale, que nos apoya, que nos sigue, nos han entrevistado en varias ocasiones, y gracias a eso la gente sabe de Cuautla, sabe que hay otro equipo, que somos una opción, una opción de fútbol americano, una opción para la formación de deporte diferente en Cuautla, y pues es lo que queremos seguir trabajando. Te comentaba mi buen tocallito que vi esa entrega, eso que pocas veces realmente se nos da la oportunidad de sentirla, de vivirla, la entrega, esa entrega no se da tan fácilmente, esa forma de jugar, aún a pesar de la derrota, yo te quiero decir que sinceramente, y tú también lo mencionaste, aquí era nada más una jugada, la que iba a definir el campeón, pero también ustedes son campeones, son campeones por haber llegado a una gran final, que muchos equipos, no solamente en el estado de Morelos, sino en toda la República Mexicana, quisieran haber llegado a la final. Este es un logro, al igual que los logros que han hecho ya con tus tres menciones, de todos esos grandes rescates que han tenido artilleros, siendo campeones. Pero esto es digno de felicitar, es digno de decirle a la gente de Cuautla, del estado de Morelos, y yo sí lo digo abiertamente, mientras que no tengamos instalaciones deportivas dignas para los deportistas, no tendremos resultados adecuados, que nos hagan sentirnos como hoy, orgullosos de tener gente de Cuautla, con ese espíritu y con esa lucha. Alex, nos faltan instalaciones, nos falta mucho apoyo, nos faltan preparadores, nos faltan entrenadores, y entonces realmente se rompe muchas veces lo que nosotros soñamos, con un Cuautla diferente, con gente joven como la que tiene artilleros, con esa hermandad que se da, y gracias al deporte, gracias a la unión. Entonces, si tuviésemos la oportunidad de tener mejores instalaciones, tendríamos más jovencitos y niños participando. Ojalá que Dios algún día se acuerde de Cuautla, Morelos, y nos mande un director del deporte, no que se toque el corazón, sino que sea inteligente, y que se sepa definitivamente que dando instalaciones, él también se va a elevar a las alturas de reconocerle que supo bajar recursos. Tenemos muchos hombres, tenemos muchas señoras que pueden aportar, pero también tenemos jóvenes diamantes y niños diamantes, que si apartan ellos, podemos hacer mucho por Cuautla. Claro, y eso es el motivo por el cual estamos aquí, por ver a estos niños realmente brillar, que tengan una oportunidad de vida diferente, y que pues realmente hay niños que sabemos que no tienen ni para comprarse tenis, algunos los regalamos, algunos me los donan, mis compañeros veteranos de Panteras, mis compañeros amigos de otros equipos, pero bueno, tenemos que seguir trabajando porque no podemos sentarnos a llorar porque no hay, tenemos que seguir entrenando aunque sea en las cabeceras de los campos de soccer, en donde se nos dé oportunidad, porque realmente lo que hacemos, pues lo hacemos de corazón. Esto no es negocio para nosotros, pero el único negocio que es la satisfacción de ver a la juventud, que no se desvíe y que darles una oportunidad de vida diferente, que es el fútbol americano, yo lo jugué, yo lo viví, todavía en veteranos, y es algo que quiero transmitir a alguna generación, y eso ya me dejará satisfecho ahorita, me siento más que satisfecho con esta exhibición, realmente los tuvimos a 13 segundos de ganar, nos hubiera salido bien el gol de campo, pero como el hubiese no existe, no importa, estamos aquí y ya sabremos ganar otro campeonato. Pues efectivamente, pues vete con la frente al alto, porque las instalaciones que tiene este coach del equipo tecnológico de Monterrey, con las instalaciones, con las aportaciones, con todo, con todo lo que puede tener un coach para poder ser campeón, pues merecido, pero más merecido es aquel hombre que tiene pocos recursos y llega a una final. Hoy el equipo artillero llegó a una final dignamente, y como lo dijo Alejandro Mitocayo, a 13 segundos, no, a 2 segundos, porque si mete ese gol de campo, artilleros, fuera el campeón, pero para mí, sinceramente, vimos un campeón con coraje, con entrega y con amor. Muchas gracias, Alex. A ti, Alejandro, y ahí estamos para los que quieran, en Cuautla, desde, ahora sí que, desde lunes vamos a descansar a los chavos, estamos con las niñas, que tenemos dos equipos también de niñas de tocho femenil, uno va a jugar en esta liga de Ofamo, y la otra en la liga de Tito, en Cuernavaca, y pues es también parte de Artilleros, y seguimos trabajando. Bueno, pues adelante con el Club Deportivo Artilleros de Cuautla. Muchas gracias, Tocayito, nos despedimos de ti. Hasta luego.